Técnicas operantes, ejemplo. Muy bien. Veamos un poquito, repasemos. Habíamos dicho que toda conducta mitírica es controlada por su consecuencia, se denomina conducto operante. Es decir, en la vida yo creo que hay muchas conductas operantes porque siempre estamos, como decía Tolman, ¿no es cierto?, expectantes a que la conducta va a dar un resultado. Tenemos una expectativa. La conducta se controla por sus antecedentes, sus consecuencias, activan e inhiben, ¿sí?, activan conductas, ¿sí?, nuevas conductas o desarrollo de conductas, o se inhiben ciertas conductas hasta su reducción y eliminación. Partíamos siempre de una conducta inicial que nos da una línea base por la cual se desarrollan ciertas conductas intermedias para alcanzar una conducta meta. Todo esto también se lo ha denominado ingeniería conductual, ¿sí?, o ingeniería de comportamiento. Les pueden dar el nombre que quieran, pero básicamente está basado en el conductismo de Skinner, sobre todo, y sin despreciar los aportes de los otros grandes conductistas que hemos visto, como Tolman, Halk, Guthrie. Bien, el ámbito de aplicación de los procedimientos operantes, puede ser en la clínica cuando atendemos problemas psicofisiológicos, ¿sí?, enseñamos a las personas a relajarse paso a paso, ¿no es cierto?, cuidado de cuidadores, es decir, personas que cuidan a alguien, ¿sí?, necesitan cuidado, ¿no?, entonces también hay que moldear su conducta. Promoción de estilos de vida saludables, para la persona levantarse muy tarde o de tomarse un vaso de whisky todas las noches, entonces vamos a promover poco a poco que la persona deje de tomar mucho alcohol o que se levante más temprano, por ejemplo. Porque va de ejercicio, en estilo de vida saludable, ¿sí?, si le decimos a una persona, tenés que hacer ejercicio, no la vamos a mandar a trotar dos horas por día, ¿verdad?, vamos a empezar a mirar, este domingo, 15 minutos, el miércoles otros 15, la semana que viene también el domingo 15, 15, después subís a 20, ¿sí?, dos semanas después son 25 minutos, eso, ¿sí?, todo de poquito. Esas serían las conductas intermedias, digamos que la meta es que trote una hora, cada vez que sale a trotar. Adherencia a tratamientos médicos, también se va de a poco, ¿no es cierto?, todo tipo de tratamientos y algunos de ellos requieren pasos. Problemas de estrés, en fin, para todo. También hay poblaciones especiales que tienen déficit psíquico, enfermos crónicos, personas con déficit intelectual, adquisición de nuevas habilidades. En psicología del deporte, la mejora de destrezas, mejora de la motivación, cambios comportamentales, mayor resistencia al entrenamiento. En psicología del deporte, yo creo que el monitoreamiento es muy claro, ¿no? Hay que muchos entrenadores lo aplican sin saber que lo están aplicando, ¿está?, lo van aplicando a poco. Por ejemplo, van a aprender a nadar, ¿no?, o ser un buen nadador, digamos. ¿Ves?, de a poquito, paso a paso. Hay todo un programa de moldeamiento de conducta, ¿sí?, que quizá no pasó por ahí ningún psicólogo conductista, pero lo hacen muy bien, ¿sí?, bien. Acá, las flechas vienen después, ¿no?, porque... para variar. Bien, veamos un ejemplo, instalación de procedimientos operantes. La paciente se llama Carolina, 45 años, mujer joven, con mucha onda todavía, con tendencia a engordar, ¿sí?, ha aumentado 6 kilogramos en los últimos 6 años, o sea, un kilo por año, desde que la ascendieron y va a comidas negocios, y desea rebajar 8 kilogramos. Ya de por sí nos indica esto, que esta es una persona que se cuida, que por lo visto tiene plata, o tiene... claro, sí, tiene un... no... va a comidas de negocios, no cualquiera, ¿sí?, y que se cuida desde antes ya, y se preocupa, sí, por 6 kilos en 6 años, es una persona que se cuida mucho. Y que desea rebajar 8 kilogramos, ¿sí?, o sea, estar mejor que antes. Es asistente ejecutivo en la multinacional, y tiene que comer con clientes habitualmente, así que es difícil seguir una dieta estricta. Su vida social nocturna es agitada, solo cena en casa 3 o 4 veces a la semana, y tiene una peligrosa afición a los licores de calidad y al chocolate. O sea, que vive, vive a toda, vive bien, se da gustos, ¿sí?, porque seguramente estudió para ello, ¿no?, se preparó para ello, más o menos a los 40 años llegó a un buen nivel, digamos, ¿sí?, y se lo merece. Así que el problema es que esa vida le está llevando a subir de peso. Y es una persona que se cuida, una persona que tiene mucha sensibilidad hacia lo que pasa con su cuerpo, y eso está muy bien. Y a favor, cuando come en casa, come sano y ligero, o sea, come verduras, cosas hervidas, es muy aficionada al ejercicio. Tiene en contra que les gusta comer en restaurantes buenos, ¿sí? Me trae a la memoria un lugar que me llevó mi papá una vez en Buenos Aires, está conmigo, es un bife rico, Dios mío, qué bien hecho ese bife a la plancha. Bien, a los hijos les gustan las pastas, el arroz y las papas fritas, sobre todo las papas fritas, qué ricas, ¿no?, y que obviamente tienen muchas calorías. Después de la cena se toma un ron o un whisky con tabletitas de chocolate. El marido no quiere cambiar alguna de estas costumbres, ¿sí?, se lo tiene en contra. Entonces hay que cambiar el ambiente. Ustedes saben de que la conducta muchas veces tiene que ver con el ambiente, entonces tendremos que trabajar con todos estos factores. Bien. Procedimiento. El terapeuta reconoce que no se puede hacer dieta. Por la vida que tiene no se puede hacer una dieta así, mandarla a un nutricionista, a alguien, a un experto, que le diga, vas a comer esto. No, no se puede. Entonces, sobre lo que hay, hay que trabajar. Y se le pide a Carolina que establezca qué conductas de alimentación son posibles de trabajar. Luego de una semana de observación, concuerda en trabajar sobre no comer pan, por ejemplo, ni en la comida ni en la cena. Salvo una rebanada de pan, integral en el desayuno, sí, muy excepcionalmente, alguna vez cuando comen huevos fritos, que va a secar a dos semanas, sí, entonces, anulan el pan. Fuente de calorías. Ahí se más o menos está ahorrando 300 calorías. Bueno, ya lo estoy haciendo un nutricionista. Bien, máximo un vaso de vino en la comida o en la cena. Nada de whisky con chocolatito, ni nada. Un vasito de vino, que es muy saludable, rico. No tomar alcohol después de la cena, se sustituye por algo más sano. Sí, una leche de soya. Sí, un agua mineral con gas, gasificado. Y sustituir los alimentos hipercalóricos por alimentos bajos en calorías. Sí, a partir de ahora, ese va a ser su cambio comportamental. Entonces, lo que se está buscando no es hacerle una dieta, sino cambiarle las conductas, porque nosotros somos psicólogos, no somos nutricionistas. Sí, pero más o menos nos damos cuenta cómo podemos nosotros cambiar las conductas de esta persona. Sí, tampoco, bueno, me digan que hay que hacer una especialidad. Sí, 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 menoscabar a los nutricionistas, y a los que se dedican a hacer dietas o a los demás. Bien, Carolina informa a la familia, ¿no? Entonces, acá viene la parte, controla los estímulos, y aceptan controlar los estímulos como servirse el pan al principio de la comida, servir una copa de vino a los adultos y llevarse la botella. En las comillas de trabajo, Carolina acepta solo un vaso de vino y solo se moja los labios. Recharzar el pan cuando lo invitan, o solo pellizcar un poco para empujar la comida. Nada de postres, chao postres, solo café o una infusión, un trimate, como tenemos acá en Bolivia, el trimate, que es anís, hoja de coca y manzanilla, que rico. Se programa un aviso en el móvil recordándole los compromisos adquiridos. Entonces, acá tiene que haber el control de estímulos. Si la familia no colabora, el plan se viene abajo. Entonces ya tenemos a la familia casi de nuestro lado, prácticamente, y eso nos permite tener mucho a favor. Refuerzos. Bien, les dije, somos psicólogos, no nutricionistas. ¿Cómo reforzamos estas conductas? 10 minutos de masaje en los pies, que le dará a su marido después de la cena, si cumple con el plan del día. ¿Sí? Cada día tiene su plan. 10 minutos de masaje en la espalda por su hijo mayor después de cenar. Una mascarilla hidratante mientras ve la película de la noche. Que al día siguiente la hija haga el desayuno, así puede dormir 15 minutos más. Fíjense, todos estos son refuerzos positivos. ¿Se podrá usar algún refuerzo negativo? Vamos a ver. Una lámina de chocolate amargo con la bebida escogida después de la cena. Una laminita. ¿Sí? O sea, casi nada de tabletitas. Una lámina. Esos van a ser sus refuerzos, con los que se va a premiar, después de haber cumplido en el día, con su esfuerzo por mantener las conductas, o las nuevas conductas de alimentación. No hablemos de dieta. ¿Sí? Las nuevas conductas de alimentación. Ahorrar unos euros para comprarse algo caro. Además, 15 euros por cada medio kilogramo que baje. O sea que, si baja 2 kilos, ya tiene 60 euros para algo, le va a alcanzar. Los refuerzos van acompañados de refuerzo social. Le tiene que decir el marido, el hijo, ella misma, parece que hace buen efecto el programa, te noto más delgada. Estoy contento al ver cómo resistes. Tienes que estar muy orgullosa de ti misma, le va a decir el marido todos los días. Y ella se tiene que decir, lo estoy consiguiendo, me veré guapísima este verano. Bien. No, la flecha es la última. Su mesilla de noche, en la mesilla de noche y en la de la, se pone la foto de hacía 3 años, en la que se veía esbelta. O sea que engordó un poquito. Por cada día que incumpliera 2 de las conductas, tendría que abonar una multa de X pesos, digamos, 50 bolivianos, que luego se donaría al partido político que más detestara. O sea, piensen ustedes en cumplir eso. Esto es un refuerzo negativo. Sí. Entonces, ante el estímulo desagradable, una conducta que sería cumplir, para no tener que ser multada y darle esa plata al partido que detesta. No sé, yo no voy a nombrar a ninguno, no quiero ganarme el odio de nadie. Se diseñó un registro de respuestas, premios y castigos a cargo del marido, que está ahí en la tabla 11.7. Y continuar el proceso en casa, diariamente. Sí. Acá está la tabla de premios y multas, que hemos explicado. Sí. Y veamos. Resultados. Fotos bajadas de internet. No es Carolina, no sé quién será, espero que no me haga juicio. Resultados después de 3 meses. Redujo 3.5 kilogramos. Vean, bajó. ¿Sí? Obtuvo 75 euros para un capricho extra. Se honró los refuerzos. Obtuvo también 80 euros para otra prenda extra. O sea que se va a dar gustos. En cuanto al castigo, tuvo que abonar en dos ocasiones, y Carolina decía, el solo pensar que iba a dar dinero a este partido, hacía que me aguante y resignarme al té o al agua. ¿Ven? Es un buen ejemplo de refuerzo negativo. Para que ustedes querían otro tipo, digamos, de ejemplo. Pero, les puede pasar. Puede pasar alguna vez que tengan, ya sea para ustedes mismos, ustedes mismas, ¿no? O para alguien que les llegue y ahí ya tienen la idea de cómo hacer un programa de cambio de conducta. No de dieta. ¿Sí? Olvídense. Nosotros no somos dietistas. Entonces, vamos a hacer otros ejemplos más clínicos. No se preocupen. Finalización del programa. Al principio se llevará a cabo un incremento del criterio conductual para recibir refuerzo cada dos días. O sea, ya no es refuerzo cada día. Luego tres, luego cualquier día, después dos días a la semana. O sea, cada vez menos refuerzo para que la conducta sea menos dependiente del refuerzo y se estabilice. ¿Sí? Entonces pasamos ahí a qué tipo de incremento. O sea, no es razón fija, sino razón variable. En todo este proceso se espera que Carolina haya reducido tres kilogramos más y con eso estamos muy bien. y si no es así se establecería el programa anterior. Más o menos como ahora la cuarentena que se volvió flexible, pero ya sabemos que se volvió rígida. Bueno. Tres, pueden haber recaídas, pero estas no son terribles si retornan las nuevas conductas. ¿Sí? Lo importante es que Carolina ya sabe que puede controlar su peso. Eso es lo importante. Entonces, no solamente que la hemos hecho bajar de peso a través del cambio de conducta, sino que ella también cognitivamente ya sabe que tiene control y eso es muy importante darle a la persona o devolverle a la persona. ¿No? El sentimiento a que tiene control sobre su vida. Señores, esto vamos a terminar. Sí, les agradezco. Es un ejemplo sencillo, pero creo que es bastante claro sobre la aplicación del moldeamiento de conducta o técnicas operantes. Muchas gracias. Estudio.